Para los días fríos, nada mejor que disfrutar de unos deliciosos picarones. Los ingredientes de esta rica y típica receta son... 1 kg de harina, 1 cubito de levadura fresca al esferza, 1 taza de zapallo cocido y molido, 2 huevos, 3 cucharadas de margarina, 1 taza de azúcar granulada, ceste de limón, vainilla, 1 taza de leche y 1 litro de aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la levadura fresca al esferza con nuestra harina. Incorporamos el azúcar, la margarina, el ceste de limón, la vainilla, los huevos, el zapallo molido y por último la leche. Unimos hasta lograr una masa suave, lisa y que se despegue del mesón. Dejamos reposar la masa por 40 minutos. Ya fermentada, hacemos ovillos y le damos forma de picarón. Tenemos una olla con aceite caliente y ahora vamos a freír nuestros picarones hasta que estén dorados. Para terminar espolvoreamos con azúcar flor. Los picarones son mis preferidos, ahora te toca a ti. Prepáralos y conviértete en todo un chef. Encuentra esta y otras recetas en nuestro fanpage. Atré de Tamazar en casa.